Ya que nuestro drama representa la de Jean Paul Marat, muerte violenta. Sabido es que aquel hombre murió en una bañera, acuñalado por una tal Charlotte, traicionera. Yo solo creo en mí mismo. Y yo solo creo en la causa que tú traicionas. Mi vida es la imaginación, la revolución ya no me interesa. En vísperas del día de la revolución, están dentro de mí Simón, yo soy la revolución. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!